¿Es apropiado? Sí, es un amuleto, ya ha funcionado. Estaba en coma, no en una dimensión atemporal. Bueno, si se despierta con Gaga, no será extraño. Harry, mi amigo. Oye, soy yo. Cisco. También Vive. También tu mejor amigo. Sí. Hola, amigo. Hola. Te preparé un traje nuevo. ¿Quieres darle una vuelta? Las estrellas están cayendo. Huyendo. Doliendo. Muy pronto. Creo, tal vez después. No, gracias. No tengo hambre. No hizo esas cosas. No lastimó a mamá. Estuve ahí esa noche. Había un hombre. Plan. Sin plan. Necesitamos más pañales. Pañales. Sigue dibujando, amigo. Dibuja, yo lo resolveré. No lo sé. No lo sé. Nos dejan solos por un segundo. No lo sé. No lo sé.